Bueno, muchas gracias. Un saludo especial del hermano Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia. Compartimos algunos eventos internacionales, los saludamos, gracias por la invitación. Tenía mucho deseo de conocer Grecia y estaba acá, invitación del hermano, primer ministro, Alexis Tsipras. Muchas gracias a todos los invitados especiales a esta pequeña charla. Me acompaña nuestro ministro de Translaciones Exteriores, su embajador concluyente. Un saludo a nuestras hermanas y hermanos bolivianos presentes acá. Gracias por acompañarlos. La intervención, la explicación, la información de nuestro primer ministro ya desunió por lo de Bolivia. Sin embargo, comentar de repente que había una subdenación de los movimientos sociales, especialmente el movimiento campesino indigna originaria, el sector más humillado de la historia, el sector más machinado, más independiado, más humillado, hasta despreciado, odiado, viene de nuestra colonia, pero después de la fundación de las repúblicas, se sabe muy bien, y en algunos tiempos había una política de extermina de un hombre indígena. Y me acuerdo perfectamente con la hermana Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, el año 1992, a 500 años, para algunos colonización, para algunos civilización, pero para los pueblos indígenas originaron una invasión. Ahí decidimos, debatimos profundamente, hasta cuando resistencia, resistencia, a 500 años de la llegada europea al continente, antes conocida como había ya la hora América, decidimos pasar de la resistencia a la toma del poder como dueños originarios, milenarios de esa noble tierra. nos hemos propuesto cómo nosotros vivimos y gobernamos, gobernamos nosotros mismos. y en Bolívar, nos hemos repasado la historia de los últimos 20 años de gobiernos neoliberales. a la cabeza de tres políticos, y lo más interesante, para implementar toda la política de saqueo, uno había estudiado en Harvard de Estados Unidos, otros en la Escuela de Américas, otro en la Escuela de Américas, para la dictadura militar. y nos preguntamos, estudiaron en Europa, en Estados Unidos, para qué, para que tengamos un Estado aparente, un Estado sin clases, con autoridades impostores, perdónenme sea muy sincero, con las doctrinas norteamericanas enfrentadas entre bolivianos. Por ejemplo, en la Escuela de Américas, ¿qué enseñaban a los militares, a los mejores, a los mejores alumnos? que el enemigo interno de las Fuerzas Armadas era el movimiento indígena, eran los movimientos sociales. Y cómo desde allá, con su doctrina, nos dividían a los bolivianos. Pero nos dividían, ¿para qué? Nos dividían para dominarnos. Cuando nos dominaban, a veces, con dictadores militares, a veces, partidos de derecha fraccionados entre ellos, y el movimiento social es totalmente marginado. Nos dividían, nos dominaban para robarnos económicamente, para saquear nuestros recursos naturales. Un profundo debate. Tuvimos los movimientos sociales, yo diría, si hablamos de nuestro instrumento político de la liberación, que ese debate viene, justamente, del sector más humillado, como hace momento decía, que era el movimiento indígena. Ahí viene esta, de una revolución democrática, una sublevación, como en tiempos de la fundación de la República, hace doscientos años, hace doscientos años, otras sublevaciones a la carrera del movimiento indígena, pero tan importante ha sido como sectores, llamados criollos, mestizos, se sumaron a esa sublevación indígena para fundar las repúblicas. Esa historia es lo que se repite en la República, a la carrera del movimiento indígena, se suman profesionales, la clase media, inclusive algunos de aquellos grupos de la clase alta, inicialmente, para liberarnos de ese dominio externo. En el pasado, las normas, las leyes llegaban de Estados Unidos, con nombres de un bufet norteamericano, con nombres de un abogado norteamericano. Lo único que hacía el Parlamento Boliviano era traducir en castellano porque llegaban en inglés proyectos de ley y aprobaban en el Congreso Nacional. Bolivia estaba totalmente sometido, sometido en nuestros tiempos al gobierno de Estados Unidos. Algunos créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, estaban totalmente condicionados a la privatización de nuestros recursos naturales, de las empresas estratégicas, especialmente sobre los servicios básicos. Para los bolivianos, los servicios básicos como agua, luz, energía, es un derecho humano y no es un negocio privado. De eso luchamos y ahora garantizamos eso mediante una constitución política de Estado. ¿Qué hicimos para refundar Bolivia? Asamblea Constituyente, ¿en qué se basa nuestra revolución democrática y cultural? En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización y en lo social, la redistribución de la riqueza. Lo más difícil ha sido la refundación mediante una asamblea constituyente. Y quiero comentar mi experiencia. Antes no había estabilidad política y cuando yo era soldado de las Fuerzas Armadas en el año 1978, ese año conocí tres presidentes. General Vance, entrecuantar general de Vance de presidente, a medio año en cambio como golpe de Estado otro general, Pérez Azul, y al final del año entre octubre y noviembre o otro mi comandante del ejército, general Padilla. Yo no podía entender como era medio flaco, autote, me destinaron al comando general del ejército de seguridad, supuesta seguridad. A mi comandante en la noche dejé de comandante en la noche y al día siguiente mi comandante ya era presidente. Yo chico de 18 años, no, ¿qué estaba pasando en la política? La historia cuenta en 24 horas habían tres presidentes que cinco años antes de que yo llegue al gobierno habían cinco presidentes, cada año un presidente y no había esta valla política. y cuando algunos sectores sociales, regiones, pedían reivindicación, tantas reivindicaciones, la respuesta aquí era el Estado no tiene capacidad de endeudamiento, el Estado no tiene plata. ¿Qué podría atender nada? Ah, entonces una convulsión social, cambio, cambio de presidentes, golpe de Estado, esa era Bolivia y de verdad yo no puedo entender en este momento de esa situación ya desde 13 años de presidente, yo misma a veces no puedo entender qué está pasando en Bolivia. en la década del 50 había partidos que ganaban con más del 50 o 60% desde 50 después de las dictaduras militares hasta 2005 no había ningún candidato ni un partido que ganaba con más del 40% gobernaban con más del 20% porque siempre recolamos la democracia pactada. El pueblo votaba pero no eligía a su presidente y quien eligía al presidente era el Congreso bajo los pactos. Desde que recuperamos la democracia en 1985 hasta 2005 el pueblo nunca eligió a presidente. esa era la falsa democracia sin embargo nos hemos organizado y que hemos prometido repito nuevamente cómo refundar mediante una asamblea constituyente entre el 2006 7 8 ha sido duro la lucha y me acuerdo perfectamente a mis opositores los representantes de un modelo de saqueo a nuestros recursos naturales que decían que se debiera dos tres cuatro cinco veces no poder gobernar y se va a ir en la primera etapa y cuando yo di mi informe después de un año de gestión ¿qué dijeron? creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo hay que hacer algo que me dieron como tres meses de tiempo ahora trece años de gobierno y que hicieron para el 2007 8 dividir Bolivia no es que pedían autonomía estaban necesitando independencia independencia no es que pedían unidad sino dividir Bolivia y tan importante han sido las fuerzas sociales obreros clase media el momento indígena mineros para defender la unidad no pudieron dividir si una marcha en 2008 definimos el futuro de Bolivia para garantizar una nueva constitución política del estado y ahí nace somos un estado plurinacional somos tan diversos esa unidad porque en 2008 2009 se definió con el voto del pueblo más el mejor camino para nuestra caridad Bolivia en lo económico ha sido más sencillo quiero decirles que ahí siempre ha habido el poder del pueblo pero era el poder sindical poder comunal poder social no era poder electoral no era un poder político las movilizaciones de los distintos sectores sociales por las reivindicaciones acababan en estado del sitio con dirigentes confinados con dirigentes procesados encarcelados en tiempos de dictadura militares con dirigentes expulsados cuántos hermanos se venieron acá a Europa sin embargo con el poder sindical con el poder social no podíamos nacionalizar nuestros recursos naturales y ese ha sido otro debate importante desde los momentos sociales tener el poder electoral y cuando la hora de las elecciones la primera elección en el 2005 con 54% ha sorprendido a los bolivianos y hemos sorprendido creo también al mundo y el primero de mayo de 2006 no me tembló la mano para nacionalizar recuperar nuestros recursos naturales especialmente el gas y el petróleo eso se ha cambiado la situación económica del país en estos dos años nacionalizamos comunicación móvil llamado intermóvil tema de comunicación de los estados humanos de los italianos europeos y saben las utilidades cuando estaban en manos de los italianos según datos que tenemos eran como 60 millones de dólares yo me preguntaba eso se invierte en Bolivia no se invirtía se lo llevaban acá a Italia nacionalizamos además de eso estaban apenas en 70 municipios Bolivia tiene 339 municipios ahora estamos en los 339 municipios ahora ya estamos con internet y antes en el campo tener internet era lujo pero la utilidad ahora son 150 millones de dólares que los 150 millones de dólares de utilidad de una empresa estatal se queda en Bolivia saben los italianos nos demandaron para que paguemos como unos mil millones de dólares negociamos explicamos pero pagamos reconocemos si ha habido alguna inversión hay que reconocer reconocemos y negociamos pagamos 100 millones de dólares pero solo un año entre nos da 150 millones de dólares lo digo es hacer buenos negocios para Bolivia recoparando estatizando nuestra empresa como es entel o telecomunicación móvil pero lo más interesante que de verdad nos ha sorprendido el tema del gas el tema de educarburos casi 20 años de gobierno neoliberal es cuanto era la renta petonera como 3 mil millones de dólares después de que naturalizamos cuanto la renta petrolera en 13 años 37 mil millones de dólares yo me pregunto ¿cuánta plata nos da el devado con las privatizaciones? para un país que tiene más de 10 millones de habitantes 37 mil millones de dólares platita para atender la demanda que tiene ¿con cuánto nos dejaron el PIB? en 180 años nos dejaron con 9 mil millones 9 mil 500 millones de dólares el año pasado decía me he llegado a 40 mil 800 millones de dólares del PIB PIB per cápita ¿cuánto era? PIB per cápita era como 900 dólares el 2005 2006 ahora es más de 4 mil dólares PIB per cápita eso es gracias a la lucha del pueblo uriano y las políticas de nacionalización de nuestros recursos naturales en las empresas estratégicas otra vez vuelvo a decir que tan importante ha sido unirnos pero el programa es programa hecho por los bolivianos los movimientos sociales el movimiento indígena somos expertos para hacer peticiones pliegos pliegos de reivindicaciones no somos expertos para hacer programa un proyecto y hay saludos a los profesionales bolivianos patriotas conozco a algunos seguramente con su capacidad profesional con su intelectualidad estarían ganando más plata fuera de Bolivia pero hay profesionales comprometidos con su patria todo toda la patria es una como una alianza entre los movimientos sociales en los profesionales bolivianos para cambiar nuestra querida Bolivia entonces hermanos y hermanos en mi experiencia si no hay una liberación económica más podemos hablar de garantizar una liberación social cultural sectorial indígena porque es importante tener una soberanía económica esa es nuestra experiencia pero lo más interesante ha sido con la redistribución de la riqueza para buscar cierta igualdad no siempre habrá igualdad igualdad pero si se puede achicar las profundas asimetrías de familia a familia de hermana a hermano en el campo ¿cuánto de extrema pobreza? cuando llegamos al gobierno la extrema pobreza en el campo era 62.9% ahora 33.4% y el área urbana la extrema pobreza ¿cuánto era? 24.3% y ahora 7.2% de manera general de 38.2% ahora 15% de extrema pobreza evidentemente esto sorprende al mundo entero que rápidamente hemos reducido la extrema pobreza estamos con rumbo a nuestro bicentenario ¿por qué nuestro bicentenario? Bolivia se ha fundado en 1825 al 2025 son 200 años de la fundación de Bolivia antes estado colonial ahora estado plurinacional y nuestra meta es al 2025 tener menos de 5% de extrema pobreza y vamos a lograr eso porque la economía boliviana va creciendo quiero decirles de tantos pequeños programas pero que hemos aprendido sobre todo para las familias pobres hemos creado pequeños programas al margen de bonos y rentas al margen de subvenciones una familia una comunidad una empresa comunitaria tiene un proyecto productivo el estado garantiza el 80% de donación de dotación y la familia o la pequeña empresa garantiza el 20% igualmente en temas viviendas ese programa nos ha ido bastante para tener ese logro en corto tiempo cuando llegamos al gobierno Bolivia era el último país de Sudamérica y el penúltimo país de toda América de los 13 años de nuestra gestión 6 años hemos sido primero en crecimiento económico en Sudamérica eso nunca ha habido después de la fundación de la república y nuevamente quiero decir eso ha sido la unidad del pueblo boliviano hemos trazado una meta una meta para liberarnos quiero comentarles hermanos y hermanos de Grecia en mi caso personal ustedes saben por razones de pobreza por razones económicas no conocí las universidades no tengo ninguna formación académica si algo tengo es que mi universidad ha sido de la vida la pobreza con las asignaturas como la discriminación la marginación pero quiero decir que la digo con mucha fuerza a mi me ayuda bastante a leer la presidencia dos cosas la verdad y la honestidad son valores que nos dejaron nuestros antepasados evidentemente estamos pasando momentos muy difíciles a nivel internacional eso también nos afecta a nosotros porque hemos llegado a crecer hasta 6% más de 6% más de 5% el precio del petróleo nos afectó bastante pese a eso promedio de crecimiento en los 13 años 4.9% el año pasado 2018 4.5% de crecimiento económico todos todos los pueblos del mundo estados gobiernos proclamamos la paz todos primero en mi experiencia sindical como dirigente segundo en mi experiencia de gestión estatal como presidente si no se garantiza la paz con justicia social no va a haber la paz si no se respeta la soberanía de estados y la dignidad de los pueblos tampoco se va a garantizar la paz ahora todavía si no respetamos la identidad porque cada país cada continente tiene su propia particularidad y también en mi experiencia es posible liberarnos democráticamente porque antes después las guerrillas por la independencia de Bolivia de toda América se pensaba que las revoluciones se hacen con arma con bala yo tengo un lindo recuerdo con Fidel el 2002-2003 he sido invitado al palacio de convenciones de Cuba tantas conferencias por solidaridad con Cuba por la autodeterminación de los pueblos y Fidel empezó a hablar a las 6 de la tarde más o menos hasta las 12 de la noche después de que acabó su conferencia me llevó a la cena a la medianoche a las horas de reunión Fidel hablaba salud educación salud educación Fidel no parecía ser un político sino un médico a mí me ha sorprendido a mí me ha sorprendido eso ¿cómo se hace la revolución? ¿de dónde hay que comprar armas? Evo eso tal vez es hace 50 60 años tal vez hace 200 años levantados de armas por la independencia ahora la revolución se hace con la conciencia del pueblo con el voto del pueblo boliviano lo que hizo lo que estaba haciendo Chávez y dijo me sorprendí otra reflexión otra reflexión que nos tocó no quiero decirles por las reivindicaciones no solamente sectoriales ni nacionales sino nacionales y ahora es experto para cortar caminos el bloqueo de caminos cuando los gobiernos no nos la escuchan no nos la atienden y una vez leí en el periódico un empresario cruceño que decía yo prefiero dormir con piedras en mi puerta que con la bala o arma a mí me llamó la atención eso claro estaba proclamando una lucha democrática y no una lucha armada estos dos aspectos me sirvió bastante como impulsar esta revolución democrática junto a tantos ex dirigentes hombres y mujeres del campo de la ciudad obreros mineros nos hemos organizado y por eso estoy convencido cuando hay una conciencia nacionalista cuando con el pueblo se debatan los programas porque ahora nosotros estamos exportando algunos programas por ejemplo las nacionalizaciones por ejemplo que los servicios básicos deben ser un derecho humano ¿verdad? ¿cómo puede ser negocio privado el agua agua es vida energía eso ya luchamos en los elementos sociales entonces que la lucha en los elementos sociales así es tan importante para cambiar políticas no nos quiso acompañar en el primer momento el banco mundial menos el fondo monetario internacional ¿cómo estaba Bolivia? cuando llegamos el fondo monetario internacional tenía su oficina en el banco central de Bolivia ¿no puede entender? que los miembros del fondo monetario internacional participaban en el gabinete de los expresidentes de los ex gobiernos ¿cómo es eso? había el grupo militar de Estados Unidos tenía sus oficinas en estado mayor del ejército después de un mes y medio nos damos cuenta que la CIA tenía su oficina en el palacio nos dimos cuenta fuera 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 porque hemos luchado por la soberanía del estado y la dignidad del pueblo uribriano y hemos garantizado al pueblo uribriano estas dos cosas muy importantes y es parte de nuestra ética parte de nuestra moral todavía no se puede entender en estos tiempos si puede haber todavía pretensiones de una invasión armada yo pienso que el reparto imperial ha terminado hace años esa es una pregunta que nos hacemos ¿cómo? usted sabe muy bien antes los reyes se dividían continentes como se llama el tratado de Tordesillas se dividió no el rey de España con el rey de Portugal Brasil y toda la zona de Bolivia ahora estamos en otros tiempos y para dominarnos desde aquí desde Europa se nombraban diez reyes parece que estamos retornando a ese tiempo de colonia así como Juan Guaidó reconocido es como el virrey de ese tiempo en Sudamérica o en América Latina no se puede entender eso y usted es casi convencido cualquier intervención armada no resuelve los problemas sociales menos problemas políticos estamos viendo cerca aquí usted seguramente alivian que quedaron y que quedaron otros países invadidos a veces su pretexto de lucha contra el narcotráfico a veces su pretexto de tema de terrorismo yo estoy convencido porque hemos vivido también en Bolivia antes como con qué con qué argumentos se hacían golpes de estado arrojos comunistas intervención militar en los centros mineros la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia era común mi estado decidía el futuro de los países sus movilizaciones pero ahí estaban los golpes de estado ahí estaban las intervenciones militares ahí estaban las masacres y algunos tiempos en tiempos neoliberales ya dentro de el campesino de Bolivia después viene el llamado terrorismo el narcotráfico solamente quiero decirles yo vengo he participado hoy día en Viena como motivo de evaluación de la lucha contra el narcotráfico antes con bases militares con la DEA de Estados Unidos con supuesto aporte de responsabilidad compartida el narcotráfico nunca terminaba crecía y crecía y nosotros cerramos la base militar de Estados Unidos expulsamos a la DEA expulsamos a USAID que nos dividía nos dejaron nosotros como con 30 mil hectáreas de coca ahora tenemos solo 20 mil pero ustedes están informados en Colombia donde tienen 7 bases militares para combatir el narcotráfico y el terrorismo supuestamente el parlamento europeo cuando visitó Bolivia el año pasado me dijo tienen 400 mil hectáreas de coca el nuevo presidente entrante es un invitado para su posesión dijo que el expresidente les da ganas con 210 mil hectáreas de coca y nosotros sin bases militares sin DEA tenemos 20 mil hectáreas de coca el 10% de la producción hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y quiero agradecer a Europa Europa nos apoya con programas sociales como el control social algunos programas productivos y donde está Europa como Bolivia como hasta Bolivia y donde está Estados Unidos Colombia como está Estados Unidos en el tema del narcotráfico y ahí podemos darnos cuenta que el narcotráfico la lucha contra el narcotráfico la lucha contra el terrorismo es un pretexto para un control geopolítico de los países y eso pasa en todo el mundo y eso está pasando también en América Latina entonces hermanas y hermanos yo me doy cuenta que Bolivia tiene mucho futuro aprovechando algunas hermanas y hermanos un plan con el rumbo al bicentenario en tema hidrocarburos mire cuando llegamos al gobierno solo se exportaba gas natural y se importaba GLP yo no podía entender hicimos dos plantas separadoras de líquido uno en Santa Cruz otro en Parija ahora estamos exportando GLP un poco en Argentina un poco en Perú Brasil pero sobre todo a Paraguay casi el 90% de su mercado lo tenemos con GLP a Paraguay se importaba fertilizantes ahora estamos exportando fertilizantes a Brasil era 350 mil toneladas para empezar antes todo se importaba el aperto química va a continuar y en temas en temas minería en los metálicos ya hemos empezado industrializantes pero también los no metálicos como el litio primero una experiencia una experiencia muy nacional aunque con apoyo de algunos expertos en temas litio ahora ya han aprendido nuestros profesionales hemos inaugurado cloruro de potasio y vamos a inaugurar este año carburato de litio y un país como Alemán queremos ya dar un paso importante a batería de litio una inversión a ver antes hoy más de 4 mil millones de dólares de inversión en temas litio porque tenemos unas buenas reservas en el departamento de Potosí como también Oruro en temas litio en temas de agropecuario de ciencia no están abriendo puertas hemos firmado acuerdos con China para exportar soya carne vacuno café y quinoa ya hemos mandado quinoa el año pasado hemos empezado el tema energía linda la historia de Bolivia el tema energético cuando llegamos al gobierno solo se generaban 750 megavatios y la demanda interna eran apenas 700 megavatios entre la demanda y la generación estaban casi con tas con tas el 2017 día pico ha llegado la demanda interna a 1500 megavatios en este momento estamos generando hermanas y hermanos de Bolivia 2100 megavatios este año vamos a incorporar los ciclos combinados 1000 megavatios van a tener más de 3000 megavatios generando energía ha cambiado bastante y nuestro plan es como compartir lo poco que tenemos con los países que tienen mucha demanda de energía Brasil por ejemplo Argentina está en plena construcción de hermanas y hermanos de Bolivia la exportación de energía de Yacuiba tendido eléctrico de alta tensión hacia Argentina este año queremos empezar también el cableado el tendido para exportar más de 100 megavatios para empezar es decir minero hidrocarburos agropecuario energético la base de la economía del pueblo boliviano y planificamos nuevamente con todos nuestros profesionales ninguna imposición ni chantaje del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial todo inspirados en la lucha de los movimientos sociales convertidos en planes de programas con nuestros profesionales es el futuro de nuestra querida Bolivia hermanas y hermanos son tantos datos que podrán informar pero nuevamente quiero decirles que ha sido tan importante unir eso es lo más difícil para mí en nuestra experiencia primal sindical ahora en una administración pública del Estado Plurinacional pero no se puede permitir y esa es la lucha de la humanidad que haya intervenciones militares no puede entender cómo puede haber un virrey en esos tiempos en Sudamérica no puede entender cómo puede haber todavía políticas de cómo basado en la potencia militar dominar someter al hambre y miseria felizmente hay conciencia de pueblo yo saludo de verdad quiero decirles la resistencia del pueblo venezolano pese al bloqueo económico corte de energía amenaza de intervención sigue resistiendo quiero que sepan yo un poquito conozco Venezuela en Venezuela hay bolivariano hay chavistas decididos a defender su dignidad su soberanía con una intervención militar eso es lo que crearon otra lucha armada recuerden ustedes Fidel Hugo Chávez ayudó al presidente Santos para acabar con la FARC si no se ha terminado todo pero casi ya no es FARC estaban por firmar acuerdos con ELN ya se estancó apoyando a acabar luchas armadas y tener otro realmente armado por CELAC hemos declarado que CELAC es una región de paz y el caballo es por la justicia social por cierta igualdad de todos los seres humanos que vivimos en América Latina y al Caribe esa es nuestra gran lucha hermano Alexis nos de verdad sorprendidos por esta conferencia muchas gracias solo yo puedo contar mi vivencia mi experiencia pero cuando uno piensa en su país cuando uno piensa en su pueblo cuando uno está comprometido claro es mucho esfuerzo mucho compromiso es sacrificio yo aprendí para ser presidente de Bolivia es dormir con Bolivia soñarse con Bolivia despertar con Bolivia pensar nuevos programas productivos como combinar la diálisis privado público público privado y nos va bien en nuestro modelo el Estado en cabeza de inversión pública acompañada por otros sectores privados bolivianos nos llevamos bien ¿no? pero también se garantiza la inversión privada internacional hoy día estamos reunidos con varios empresarios en Austria están prestando servicio están construyendo empresas austríacas hospitales algunos del tren españoles italianos la Francia nos está prestando los servicios nos venden helicópteros aviones los tenemos todavía tienen que comprar y mi en mi experiencia en la transferencia de tecnología la mejor tecnología es de Europa y obligada a comprar creo que tenemos un problemita de la balanza comercial a ver cómo superamos con Europa y Bolivia o América Latina quiero decirles muchas gracias por su presencia por su audiencia por mentales y quienes estamos a la cabeza la dirección en Bolivia comprometidos con nuestro pueblo y compartiendo nuestras experiencias para vivir la humanidad muchas gracias aplausos 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 en Bolivia en Bolivia